Yo sé que un día volverán Trista pena, ya déjalo ya Yo sé que un día volverán Trista pena, yo lo voy a buscar Y no me acuerdo de ella Amor, amor amargo Amor, llamadita amargo Amor con mi querer Hoy para vivir Amor confundir Y no sabes llorar Hoy, mañana vivir No sabes confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya No sabes llorar Lo que más querido Amor Amor